¡Buenas noches, hermanos y hermanas! Agradecemos a Televida, nuestro canal católico, por esta transmisión en vivo. Agradecemos también a Dios su grata presencia en esta hermosa noche que Él nos regala. En esta hermosa, sentimos mucha alegría de recibir al Padre José Puertas como nuestro nuevo pastor, posicionado por nuestro querido Monseñor Amable Durán Tineo. Hoy, arribamos a una nueva etapa en nuestra parroquia San Felipe Apóstol. Acogemos a un nuevo pastor y aclamamos a la misericordia de Dios que le continúe guiando, iluminando y fortaleciendo en su misión pastoral. También, la mujer cananea nos demuestra su fe al pedirle a Jesús que tuviera compasión de ella y curara a su hija endemoniada. Con gran júbilo, nos ponemos de pie y cantando, recibimos a Jesucristo que viene en la presencia de Monseñor Amable Durán Tineo, Vicario Episcopal Territorial de la Vicaría Norte y sus acompañantes. Monseñor Amable Durán Tineo 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 Amable Durán Tineo Por todos los siglos, por todos los siglos, bendeciré al Señor. Bendeciré al Señor con toda mi alma, con toda mi alma, bendeciré al Señor. Bendeciré al Señor con toda mi alma, con todos los siglos, bendeciré al Señor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Por una parte sentimos la partida del reverendo padre Robert Valentín que va enviado a Roma a estudiar por un tiempo y por otra parte recibimos hoy, tenemos la alegría y el gozo de recibir al padre José Puerta como nuevo párroco de esta parroquia San Felipe a ambos los encomendamos al gran poder de Dios, a la Santísima Virgen, al apóstol Felipe también para que lo sigan iluminando en la tarea que le encomienda cada uno para participar con fruto de esta Eucaristía miremos nuestro interior y pidamos humildemente la misericordia y el perdón digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Dios Todopoderoso ¡Gracias por ver el video! Amén ¡Gracias por ver el video! Amén 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 Cristo, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad. Oh Dios, que constituiste a tu unigénito sumo y eterno sacerdote. Señor, te rogamos que cuantos Él eligió como ministros y administradores de tus misterios, sean hallados fieles en el cumplimiento de su servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En la primera lectura, el profeta Jeremías nos invita a escuchar al Señor que nos habla, al pueblo de Israel, griten, alaben, proclamen, porque seré el Dios de todas las tribus de Israel. Escuchemos. Lectura del libro de Jeremías. En aquel tiempo, oráculo del Señor, seré el Dios de todas las tribus de Israel, y ellas serán mi pueblo. Esto dice el Señor. Encontró mi favor en el desierto, el pueblo que escapó de la espada. Israel camina a su descanso. El Señor se le apareció de lejos, con amor eterno, te amén. Por eso, prolongué mi misericordia para contigo. Te construiré, serás reconstruida. Doncella capital de Israel. Volverás a llevar tus adornos, bailarás entre corros de fiesta. Volverás a plantar viñas, allá por los montes de Samaria. Las plantarán, las plantarán y vendimiarán. Este día, gritarán los sentinelas. Arriba, en la montaña de Ifraim. En marcha, vamos, vayamos a Sion, donde está el Señor nuestro Dios. Porque esto dice el Señor. Gritar con alegría por Jacob. Regocijaos por la flor de los pueblos. Proclamar, alabar y decir. El Señor ha salvado a su pueblo. Ha salvado al resto de Israel. Palabras de Dios. Palabras de Dios. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escucha, pueblo, la palabra del Señor. Anuncia en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá. Lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob. Lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a las alturas de Sion. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Se alegra la doncella en la danza. Gozarán los jóvenes y los fieros. Convertiré su tristeza en gozo. Lo alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. A continuación, el evangelista Mateo nos mostrará la gran prueba de que la perseverancia unida a la fe nos lleva a ver el gran milagro de Dios, que tiene misericordia a quienes en él confían. Con un corazón atento, nos ponemos de pie y después del canto, escuchemos la proclamación del Santo Evangelio. Su palabra es paz en nuestro interior, su palabra es fuerza redentora del amor. Él hace a mí como una explosión que retunda el centro de mi pobre corazón. Toda la verdad, todo su poder, todo su mensaje, fuerza viva del amor. Aleluya, aleluya, su palabra es la verdad, la vida y el amor. Aleluya, aleluya, su palabra es la verdad, la vida y el amor. Aleluya, 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 su palabra es la verdad, la vida y el amor. Aleluya, 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 ale Jesús salió y se retiró a la región de Tiro y Sidón entonces una mujer cananea saliendo de uno de aquellos lugares se puso a gritarle ten compasión de mí señor hijo de David mi hija tiene un demonio muy malo él no le respondió nada entonces los discípulos se le acercaron a decirle atiéndela que viene detrás gritando él les contestó solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel ella se acercó y se postró ante él diciendo señor ayúdame él le contestó no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos pero ella repuso tienes razón señor pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos Jesús le respondió mujer que grande es tu fe que se cumpla lo que deseas en aquel momento quedó jurada su hija palabra del señor gloria a ti señor nos quedamos de pie mientras el señor obispo nos bendice con el libro de los evangelios nos podemos sentar en este momento se dará lectura al decreto por el cual queda designado como párroco de esta comunidad el reverendo padre José Rafael Puerta Ríos Monseñor Francisco Osoria Acosta Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo Primado de América considerando que se hace necesario el nombramiento de un pastor que ejerza la cura pastoral en la parroquia San Felipe Apóstol en la arquidiócesis de Santo Domingo del sector San Felipe Villamella de la Vicaría Episcopal Territorial Norte considerando lo establecido en los cánones 515 519 539 y 540 del Código de Derecho Canónico sobre la constitución de las parroquias y del parroquia y del parroquia así como la facultad del obispo Diosesano de proceder a su nombramiento considerando que el canon 519 del Código de Derecho Canónico establece que el párroco es el pastor propio de la parroquia que se le confía y ejerce la cura pastoral de la comunidad que le está encomendada bajo la autoridad del obispo Diosesano en cuyo ministerio de Cristo ha sido llamado a participar para que en esa misma comunidad cumpla las funciones de enseñar santificar y regir con la cooperación también de otros presbíteros o diáconos y con la ayuda de los fieles laicos conforme a la norma del derecho por medio de las presentes letras nombramos al padre José Rafael Puerta Rivas párroco de la parroquia San Felipe Apóstol del sector San Felipe Villamella de la Vicaría Episcopal Territorial Norte en Santo Domingo Distrito Nacional República Dominicana a los seis días del mes de agosto del año dos mil veinticuatro filma Monseñor Francisco Osoria Acosta al sobispo metropolitano de Santo Domingo primado de América sagrado Agradecemos a Dios cantando Vemos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor En este momento el Señor Obispo nos dirigirá la humilidad Bien, agradecemos la presencia de todos los sacerdotes que hoy nos acompañan que vienen de distintas parroquias, amigos del Padre Puerta y también del Padre Robert Vamos a darle un aplauso También los hermanos que han llegado desde la parroquia Santa Teresita, levanten la mano ¡Ah! Una legión de gente Y también sé que han venido gente aquí de Buen Pastor y creo que de otras parroquias Levanten la mano los que son de... Sean bienvenidos también Y se encuentra aquí, ustedes lo conocen, ¿verdad? El Padre Puerta, su papá Vamos a darle un aplauso, que es ya como está bien Pues el saludo, por supuesto, a los de aquí Nos encontramos en esta Eucaristía, como decía ahorita, con sentimientos encontrados Pero antes, le saludo también en nombre del arzobispo Que quiso estar aquí, pero Tenemos una agenda bastante apretada Quiso estar aquí, no solamente porque Puerta y Robert son dos hijos, ¿verdad? Sino también porque quería hacerse presente aquí en la comunidad Pero no le ha sido posible Pero aquí estamos El saludo a los que nos siguen a través de Televida El canal de la familia Bien, todo sacerdote es un misionero Y en cuanto misionero es un enviado Un enviado Y podríamos decir que la misión comienza en la misma trinidad Porque el Padre envía al Hijo Hoy lo dice Jesús clarísimo He sido enviado A las ovejas dispersas de Israel Y el Espíritu Santo, que es el alma de la misión El protagonista de la misión El alma de la iglesia También es enviado por el Padre y el Hijo Hoy tenemos aquí dos sacerdotes enviados El primero es el Padre Robert Que sale de esta parroquia No por su cuenta No porque se le ocurrió Aunque él quiere estudiar Pero ha sido por la autoridad competente Quien ha visto, ¿verdad? La necesidad y la oportunidad De que el Padre Robert se prepare bien Para luego, pues, ofrecer un mejor servicio a nuestra iglesia Y quiero aprovechar la oportunidad Para valorar todo el trabajo que él ha hecho aquí El dinamismo que ha infundido en esta parroquia También aquí se sirvió como arcipreste De la zona Villameya-Guanuma Y como si fuera poco La escuela de ministerios laicales Casi nada, ¿verdad? Entre otras cosas Así que démosle un aplauso al Padre Robert Ahora nos toca a nosotros rezar Para que el Señor le siga dando la sabiduría La fuerza Para que continúe prestando este servicio en la iglesia Padre Puerta Posee Puerta Tú también eres un enviado El Señor te ha traído aquí No por tu cuenta Y eso es lo bonito de la iglesia Que no es que simplemente ya Yo me aprendo dos besitos de la Biblia Y fundo una iglesia por ahí Y ya reunir los fieles Y cuando le parecen Venden la iglesia con tu fieles La iglesia no trabaja así La iglesia tiene una disciplina Tiene una doctrina Tiene una cabeza que la dirige Que la guía Comenzando por el Papa Y todos formamos una cadena Tentro en cargo del mismo Jesucristo Allá con Pedro Donde ustedes también Por los sacramentos Formamos como ese gran árbol, ¿verdad? Ese gran pueblo Esa gran comunidad Y donde cada uno es una pieza importante Importante Y el sacerdote tiene en la parroquia Una triple misión Tiene la misión primeramente De enseñar Es una responsabilidad El Padre Puerta Aquí enseñar Y eso lo hace A través de tres acciones concretas La primera es La predicación de la palabra Tiene la obligación De predicar la palabra En la Eucaristía En los retiros En los encuentros Predicar la palabra La palabra de Dios Pero además de predicarla También debe Enseñar la doctrina Y eso sobre todo A través De la catequesis Por eso El principal catequista De aquí No es el diácono Ni son los catequistas El primer catequista De esta parroquia Es el Padre Puerta Igual que de la vicaría El primer catequista Es un servidor De esta vicaría Porque soy vicario Episcopal De esta vicaría Y tengo la misión La responsabilidad De enseñar La doctrina Enseñar la doctrina Y por supuesto También otra forma De enseñar la palabra Es a través Del conocimiento De la enseñanza De la teología Porque la doctrina Nos llega muy concentrada Y hablábamos ahorita De que el Padre Robert Tenía aquí al frente Estaba al frente De la escuela ministerial Y una cantidad De ministros Que se han formado Como lectores Como ministros Extraordinarios De la comunión Pero es importante Formar a todo el pueblo En la liturgia En la doctrina social De la iglesia En pastoral Familiar Que se yo Es un mundo La teología Un mundo Bueno el Padre Robert Va a estudiar Teología bíblica No es así Teología bíblica Un aspecto Pero hay otros Que estudian Derecho canónico O teología fundamental Teología dogmática Eso es una Inmensidad Entonces esas Tres acciones Son responsabilidad Del Padre Ustedes se lo pueden exigir Porque es su misión Y si él no lo puede hacer Tiene que tratar De organizarlo ¿Verdad? Organizarlo La otra misión Del sacerdote Es la de santificar Y ahorita Deíamos también Más bien cantábamos En el Salmo ¿Cuál fue la antífona Que cantábamos En el Salmo? ¿Cantémosla otra vez? ¿Eh? Cántela, cántela El Señor Nos guardará Como un pastor A su rebaño El Señor El Señor Nos guardará Como un pastor A su rebaño El sacerdote El sacerdote es la presencia viva de Cristo En la iglesia Por eso es un sacramento viviente Y en cada sacerdote Sobre todo cuando ejercita los sacramentos Lo hace la persona misma de Jesucristo Si no fuera así No fuera posible Que se hiciera presente el cuerpo Y la sangre del Señor en el altar No fuera posible absorber los pecados Ni ejercer los sacramentos En definitiva Pero sobre todo Esos dos sacramentos Que son estrictamente sacerdotales La Eucaristía Y también el sacramento De la penitencia Y es la misericordia El don de Dios Que no abandona nunca A su pueblo No abandona nunca A su rebaño No lo abandona Vamos a dar un aplauso al Señor Que es bueno Se nos va el Padre Robert Pero ahora tenemos al Padre Puerto Que es distinto Tiene otras cualidades Tiene otros dones Tiene otras virtudes Pero va aquí también A hacer su trabajo Como buen pastor Santificando Enseñando Siendo fiel A la fe Y al magisterio Quisiera que ustedes Estén atentos A cada signo Ahorita habrá algunos signos Algunas entregas Entre ellas La profesión de fe Ahorita no somos nosotros Los que vamos a hacer La profesión de fe Es él La profesión de fe Es de nosotros Y se comprometerá A enseñar La fe de la iglesia La fe de la iglesia No su opinión personal La fe de la iglesia Por eso un sacerdote Dice ahorita Que es un enviado Es un embajador Y como embajador Lleva la palabra De quien lo envía La palabra De quien lo envía No habla a título personal A nombre propio Y eso lo firma Como un compromiso En el altar En el altar La santificación La enseñanza Pero también El gobierno Tiene la potestad Aquí en esta comunidad De gobernar No de manera Meda la ganaria Autoritaria Tiránica Sino buscando Buscando el diálogo Buscando el consenso Buscando la cooperación Buscando la comunión Y la participación De todos De ahí que una parroquia Y una diócesis Y una vicaria Marchan bien Cuando hay Sobre todo Dos consejos Importantes El primer consejo El primer consejo Es el consejo Pastoral El consejo Pastoral Y donde no está Hay que tratar De formar Consejo Pastoral Donde cada Cabeza de Pastoral O de Movimientos Apostólicos Representa Esa pequeña Comunidad Ante la gran Comunidad Que es la Parroquia Y luego También el consejo Económico Puerta no ha venido Aquí a contar Chele ¿Verdad que no? Ha venido A llevar El evangelio A llevar El evangelio Y entonces Ese consejo Económico También le ayudará A buscar Recursos Como han ayudado También al padre Robert Para que se pueda Caminar Porque El dinero Es importante Y es importante También Que se dé Buena Cuenta De lo que se hace De lo que entra De lo que sale De lo que sale Con transparencia Con limpieza Con desprendimiento La tarea De puerta Hoy Aquí Desde hoy En esta comunidad Pero también En los mismos sacramentos Tiene esa potestad Por eso dice Al menos En el ejercicio Abriendo las puertas Ahorita vamos a entregar Las llaves De la puerta De la iglesia Él tiene la potestad Aquí de abrir La puerta A todo el que Pida los sacramentos O se acerca Al sacramento De la penitencia De la penitencia En ese sentido Tiene la potestad De atar Y Desatar Un buen pastor No le complica La vida A los demás No le hace La vida Imposible Sino que Está para curar Para sanar Para facilitar Para alimentar Para alimentar Sobre todo El alma El espíritu De la comunidad Damos gracias Damos gracias a Dios Por el regalo De nuestros sacerdotes El padre Robert Que ahora marcha Y también el padre Puerta Y cada uno De los sacerdotes Presentes En esta comunidad A ustedes Les corresponde Acogerlo Con alegría Cooperar Con ellos En la misión Y cooperar También Económicamente ¿Verdad? No lo dejen Solo No lo dejen Solo Porque Ustedes le dan Lo material Pero él le da Lo más grande Que es Al mismo Señor Al mismo Dios Y eso No tiene Precio No tiene Precio Por eso Con los sacramentos No se pueden Comprar Ni vender Sino que son Gracias Son dones De Dios Pues bien Ahora cada signo También es una Enseñanza Por eso les pido Que estén atentos También a cada uno De los gestos De los signos Porque cada uno Tiene una Enseñanza Tiene algo También que decir Amén La profesión De fe Y el juramento De fidelidad Son dos Acciones Jurídico-litúrgicas Que es Necesario Hacer Con la finalidad De garantizar La ortodoxia En la fe Y en las costumbres En el ejercicio Que nuestro párroco Asume en este día Al inicio De su ministerio En esta parroquia Escuchamos Atentamente Yo Padre José Rafael Puerta Rivas Nombrado párroco De la parroquia San Felipe Apóstol Del sector San Felipe De Villamella De la becaría Episcopal Territorial Norte Creo Creo con fe Hijo único Hijo único de Dios Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo Fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajo del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María La Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos De Poncio Pilato Padeció Y fue Sepultado Y resucitó Al tercer día Según las escrituras Y subió Al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos Y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor Y dador De vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Reciba una misma Adoración Y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo Bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Creo también Con fe firme Todo aquello Que se contiene En la palabra De Dios Escrita O transmitida Por la tradición Y que la Iglesia Propone Para ser creído Como divinamente Revelado Mediante un juicio Solemne O mediante El magisterio Ordinario Ordinario Y universal Acepto Y retengo Firmemente A sí mismo Todas y cada Una de las cosas Sobre la doctrina De la fe Y las costumbres Propuestas Por la Iglesia De modo Definitivo Me dieron Me dieron Me dieron Además Con religioso Obsequio De voluntad Y entendimiento A las doctrinas Enunciadas Por el romano Pontífice O por el Colegio De los obispos Cuando ejercen El magisterio Auténtico Aunque no tenga La intención De proclamarlas Con un acto Definitivo En Santo Domingo Distrito Nacional República Dominicana A los siete días Del mes de agosto Del año Dos mil Veintuatro Yo padre José Rafael Puerta Rivas Nombrado Párroco De la parroquia San Felipe Apóstol Del sector San Felipe Villamella De la Vicaría Episcopal Territorial Norte Prometo Guardar Siempre Tanto En las palabras Con que me Exprese Como en mi Manera de actuar Mi comunión Con la Iglesia Católica Cumpliré Con gran Diligencia Y fidelidad Las obligaciones Con las que Me vinculo La Iglesia Tanto Universal Como particular En la que He sido llamado Ejercer Mi servicio Según Lo establecido Por el Derecho En el ejercicio De mi Ministerio Que me ha sido Confiado En nombre De la Iglesia Guardaré Íntegro El depósito De la fe Y lo transmitiré E ilustraré Fielmente Por lo que Evitaré Cualesquiera Doctrinas Contrarias Seguiré Y fomentaré La disciplina Común A toda la Iglesia Y cumpliré Todas las leyes Eclesiásticas En especial Las contenidas En el Código Del derecho Canónico Prestaré Cristian Obediencia A cuanto Declaran Los pastores Sagrados Como doctores Y maestros Auténticos De la fe Y a cuanto Disponen Como rectores De la Iglesia Y ayudaré Fielmente A los Obispos Dioses Sanos Para que La acción Apostólica Que debe Ejercerse En nombre Y por Mandato De la Iglesia Se realice Siempre En comunión Con la misma Iglesia Fomentaré La disciplina Común A toda La Iglesia Y urgiré La observancia De todas Las leyes Eclesiásticas En especial Las contenidas En el Código De derecho Canónico Que Dios Me ayude Y estos Santos Evangelios Que toco Con mis manos En Santo Domingo Distrito Nacional República Dominicana A los Siete Días Del mes De agosto Del año Dos mil Veinticuatro La tarea Del sacerdote Este párroco Se fundamenta En tres Realidades Eclesiales Que significan Representan La tarea De Jesús En favor De su pueblo Estas son La tarea De enseñar Santificar Y gobernar Es por ello Que en esta Liturgia Asumiendo Esta realidad El Obispo Entregará Algunos Signos Y lugares Litúrgicos Celebrativos Al nuevo Párrafo Para que así Mediante ellos Desempeñe Una caridad Pastoral Ahora De manera Ordenada Y con alegría Vivamos Este momento Tan especial Y con alegría Padre José Puerta Recibe las llaves De esta iglesia Como signo De autoridad Cuida De abrirla Oportunamente Para que los fieles Puedan acudir A celebrar Los misterios Cristianos Y a orar En la presencia Del Señor Procura también Que en la misma Forma que cuidas Que las puertas De este templo Estén abiertas Abras también Con tu palabra Y con tu conducta Para Dios El corazón De los fieles 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 Padre José Puerta Esta es la mesa Del Señor Alrededor de la misma Congregarás a los hijos De la iglesia Y en nombre De Jesucristo Presidirás La Eucaristía Para que tus fieles Puedan unirse Al sacrificio De Cristo Y participen Así De la cena Del Señor Nos ponemos de pie Y nos preparamos Para la oración De los fieles Integrados A través De la parroquia En la iglesia Cuerpo de Cristo Y Templo Del Espíritu Santo Oremos Con fe Al Señor Que conoce Cuáles son Las verdaderas Necesidades De su pueblo Por el Papa Francisco Obispo Sacerdote Diácono Para que sean Siempre fieles A Jesucristo Roguemos Al Señor Te rogamos Sobre Dios Pidamos Por el Padre Robert Para que el Espíritu Santo Le asista En todo momento Y en todo lugar Roguemos Al Señor Te rogamos Por el Padre José Rafael Puerta Para que el Señor Les dé la fuerza Y valentía Necesaria Para dar continuidad En la fe En nuestra comunidad Parroquial Roguemos Al Señor Te rogamos Por las vocaciones Sacerdotales Y religiosas Para que siempre Hayan sucesores De anunciar El Evangelio Y renovar El sacrificio De Cristo Roguemos Al Señor Te rogamos Por todos los enfermos Para que por la fe Encuentren consuelo A su situación De salud Oremos Al Señor Te rogamos Por Dios Escucha Señor La oración De tu iglesia Congregada En tu nombre Y concede A tu siervo José Puerta Sacerdote Que hoy Ha sido constituido Pastor De esta comunidad Ser un verdadero Administrador Imitador De tu hijo El buen pastor Que entregó La vida Por sus ovejas Y a los Fieles De esta parroquia Otórgales Que bajo su cuidado Pastoral Vivan con generosidad La vida cristiana Y crezcan Incesantemente En la caridad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Hemos entregado Nuestras vidas Al Señor No hay mayor bendición Que ser Hemos entregado Nuestras vidas Al Señor Hemos entregado Que en la hora Que en la hora No está Su vida Eterna Bendito sea Bendito sea Señor Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Bendito sea Señor Por este camino Hemos recibido De tu amor Y bondad Y ahora Señor Te presentamos El pan Y el libro Que tú Convertirás En el cuerpo Y sangre De tu hijo Jesús Grande vida Y de vida De salvación La luz Se la presenta La luz Para que la llama Del Espíritu Santo Sigue iluminando A nuestro nuevo pastor El padre José Huerta Para que continúe Guiando A nuestra parroquia San Felipe Apóstol A vivir Como verdaderos cristianos Te la presentamos Señor Te la presentamos Señor Los frutos Que recibimos Como regalo De tu inmensa misericordia A su humanidad Obtenidos Gracias al trabajo Y esfuerzo De hombres y mujeres Concedemos Que nunca falte El pan del alimento En nuestras mesas Te la presentamos Señor Te la presentamos Señor Y junto a nuestras ofrendas Sobre el altar Te presentamos el pan Y el vino Que se convertirán En tu cuerpo Y sangre Comida y bebida De salvación Para todos los cristianos Te las presentamos Señor Bendito sea Señor Por este vino Junto de la tierra Y el vino Y el vino que tú Y el vino que tú Convertirás En el cuerpo Y sangre De tu hijo Jesús Van de vida Y bebida De salvación Bendito sea Señor Por este mar Fruto de la tierra Y el vino Y el vino Y el vino Bendito sea Señor Por este vino Que hemos recibido De tu amor y bondad Hemos entregado Nuestras vidas Nuestras vidas Al Señor No hay mayor bendición Que ser de él Hemos entregado Nuestras vidas Al Señor Y el vino Que ahora Nos traes Y de tu vida Y eternas Bendito sea Señor Por este mar Fruto de la tierra Y del trabajo De tu hombre Bendito sea Señor Por este vino Que hemos recibido De tu amor Y bondad Y ahora Señor Te presentamos El pan Y el vino Que tú Convertirás En el Vivo Jesús Tan de vida Y de vida De salvación Bendito sea Señor Por este mar Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Bendito sea Señor Por este vino Que hemos recibido De tu amor Y bondad Hemos entregado Nuestras vidas Al Señor No hay mayor bendición Que ser de él Hemos entregado Nuestras vidas Al Señor Al Señor Que ahora Nos da su vida Eterna Bendito sea Señor Por este par Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Bendito sea Señor Bendito sea Señor Por este vino Y de tu hermanos Este sacrificio Para la banca Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Oh Dios Oh Dios Tú has querido Que tus sacerdotes Sean ministros Del santo altar Y del pueblo Concede propicio Por la eficacia De este sacrificio Que el ministerio De tus siervos Te sea siempre grato Y de tu iglesia Y de tu iglesia Frutos que siempre Permanezcan Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Que constituiste A tu unigénito Pontífice De la alianza Nueva Y eterna Por la acción Del Espíritu Santo Y determinaste En tu designio Salvífico Perpetuar En la iglesia Su único Sacerdocio Él no sólo Confiere honor Del sacerdocio Real A todo Su pueblo Santo Sino también Con amor De hermano Elige a hombre De este pueblo Para que por la Imposición De las manos Participen De su sagrada Misión Ellos renuevan En nombre De Cristo El sacrificio De la redención Preparan Preparan A tus hijos El banquete Pascual Y preceden A tu pueblo Santo En el amor Lo alimentan Con tu palabra Y lo fortalecen Con los sacramentos Tu sacerdote Tu sacerdote Al entregar Su vida Por ti Y por la salvación De los hermanos Van configurándose Con Cristo Y han de dar Testimonio Constante De fidelidad Y amor Por eso Señor Nosotros Llenos De alegría Te aclamamos Con los ángeles Y con todos Los santos Diciendo A una sola voz Santo es el Señor Dios El universo Los cielos Y la tierra Están Que nos Destruya Santo es el Señor Dios Dios De tu Liberación Los cielos Y la tierra Están Llenos De su Gloria Porque Santo es el Señor En el cielo En la Gloria Santo es el Señor En el cielo En la Gloria Te acuerdas Señor Te acuerdas Escuela Use su Des� Confield Canto es el Señor, Dios del universo, y tú es el que viene, en el nombre del Señor. Canto es el Señor, Dios del universo, y tú es el que viene, en el nombre del Señor. Canto es el Señor, Dios del universo, y tú es el que viene, en el nombre del Señor. Canto es el Señor, Dios del universo, y tú es el que viene, en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta la paz. Por eso, Padre, te suplicamos, que santifiques por el mismo Espíritu, estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, lo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, porque Él mismo, la noche que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen, 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 tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, bendito y alabado seas conciente. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Jesús mío, que le doy a ti, amado seas conciente. Señor, Señor, bendito y alabamos, amamos, amamos. Este es el sacramento de nuestra fe. ¡Gracias por ver el video! Al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Señor, dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Felipe Apóstol y todos los santos por cuya intercesión confiamos a obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Francisco Osoria, sus Obispos Auxiliares, Monseñor José Amable, que dirige esta Santa Eucaristía, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, familiares y amigos. Dale, Señor, el descanso eterno, que brille para ellos la luz eterno. Y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, amén, amén. Amén, 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 amén del mal. Líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor. Señor Jesucristo tú dijiste a tus amigos nos lo dice a nosotros la paz les dejo mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados mira más bien la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes y con tu espíritu. Vamos a intercambiar entre todos un gran signo de paz. Amén. 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 El pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad, boltero de Dios que quita el pecado del mundo, danos paz, aleluya, danos paz. Este es Jesucristo el Señor, Él es el pan de vida, es el buen pastor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos nosotros, invitados a esta mesa del Señor. Señor, no se guíste de que Él se desmantelada, pero con una palabra tuya, hasta la amada sana. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. 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 Este es el pan verdadero y la verdadera bebida Lo que saca el hambre y la sed es tu cuerpo y sangre Señor Este es el menso de amor donde nuestra vida descansa Corazón entrega total en tu cuerpo y sangre Señor En tu cuerpo y sangre Señor y de perna hecha comida El más grande gesto de amor adivino de salvación Es tu cuerpo y sangre Señor Al mirar amado del cielo Para quedarse en mi corazón Para siempre siento unión Con Jesús maestro y mi amigo Dios de amor y Eucaristía Alimento que nos comida En la mesa de la unidad Sacrificio que en el altar Es alianza nueva y eterna En la tierra tan celestial Fortaleza en Dios caminar En tu cuerpo y sangre Señor Y de perna es la comida El más grande gesto de amor San divino de salvación San divino de salvación Es tu cuerpo y sangre Señor Tan creada amado del cielo Tan creada en mi corazón Para siempre siento unión Alimento de eternidad Siento vivo de tu presencia Siento eterno de comunión Es tu cuerpo y sangre, Señor Finito pacto de amor Tenga vida, paz y esperanza Que consuela todo color Es tu cuerpo y sangre, Señor Es tu cuerpo y sangre, Señor Es tu cuerpo y sangre, Señor Es más grande gesto de amor A mi vida de esta pasión Es tu cuerpo y sangre, Señor Aunque amado del cielo A quedarse en mi corazón Para siempre fiel con tu odio Música Alimento de eternidad En la mesa de la unidad Sacrificio que en el altar Es alianza nueva y eterna En la tierra, pan celestial Fortaleza en el camino Es tu cuerpo y sangre, Señor Música Y que eterna es la comida Y que eterna es la comida El más grande gesto de amor A mi vida de esta pasión Es tu cuerpo y sangre, Señor Es tu cuerpo y sangre, Señor Aunque amado del cielo A quedarse en mi corazón Para siempre fiel con tu odio Música 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 Sacerdote Sacerdote Tan grande y tan pequeño Por anunciar el reino Dejó su casa atrás Sacerdote La vida pone en juego Pastores para el pueblo Un día la verdad Sacerdote Sacerdote Tan rico en los esfuerzos Tan pobre Los no quiero Pues quiere siempre Ahora llegar Pastor Con el buen pastor Al pie de la cruz Con el que es dentro Tan para veros En la oscuridad En sus manos El pan de vida Pastor Con el buen pastor Al pie de la cruz Con el que es dentro Tan para veros En la oscuridad En sus manos El pan de vida Nos quedan dos entregas más Ahora es momento De entregar la capilla De la reserva eucarística Padre José Puerta Recibe la llave De el sagrado Preparado para reservar Al sacramento del cuerpo Y la sangre Santísimos de Jesucristo Cuida de llevar la eucaristía A los moribundos Y a los demás enfermos Se ha sido en adorar El santísimo sacramento Del altar Y enseña a tus fieles A visitar a nuestro Señor Jesucristo Presente en la santa eucaristía Cuida que nunca deje de arder En esta capilla Una lámpara Para señalar a los fieles La presencia viva Del Señor Alamado seas mi Señor Alabado seas mi Señor Alabado seas, alabado seas, alabado seas, alabado seas mi Señor Bendecido seas, alabado seas, alabado seas, bendecido seas, bendecido seas, mi Señor Oremos, te pedimos Señor que el sacrificio santo que te hemos ofrecido y recibido en comunión llene de vida a tus sacerdotes y a tus fieles para que unidos a ti por un amor constante puedan servir dignamente a tu divina majestad por Jesucristo nuestro Señor Amén La última entrega es la entrega de la sede el sacerdote es el que tiene la autoridad para enseñar la sede es la cátedra y también para presidir los sacramentos José Puerta En la persona del obispo, Jesús el buen pastor está presente en medio de su pueblo Es ser en efecto quien por medio de nosotros, su ministro, continúa anunciando el evangelio y presidiendo la oración de tus fieles Tú también como cooperador de tu obispo, ocupando esta sede serás imagen de Cristo, predicarás su evangelio y presidirás la oración de la iglesia que se reúne en esta palabra Un fuerte aplauso Aplausos Aplausos Buenas noches Buenas noches Y la parroquia le dice Como le dijo el obispo el día de su ordenación Dios que inició esa obra buena en ti, que él la lleve a feliz término Y eso le dice la parroquia San Felipe Apóstol Que esas buenas obras de Dios que han iniciado los sacerdotes que lo han antecedido Usted continúe para que todos la llevemos a un feliz término Bienvenido Padre José Rafael Puerta Grima Esta es su palabra Esta es su palabra Monseñor Cuando usted preguntó por parroquia Nos faltaron tres muy queridas por mí y por usted también Que son mis primeras tres hijas Que deben estar por aquí Y solamente quiero que me levanten la mano las tres juntas San Juan Diego, San Martín de Porre y Santa Rosa de Lima ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! Y les amo. Y les amo. Me fueron 60 libras de peso. ¡Qué bueno! Quiero leerle algo que escribí cuando me iba a ordenar en el recordatorio. Para, sobre todo, para mi gente querida de aquí, de San Felipe. Que son los que menos me conocen de todos los que estamos aquí. Quiero ser un sacerdote que se dé a todos y en todo. Que esté listo a servir y abrazar la cruz de cada día. Que cada vez sea transparencia de Cristo más y más. Que se consuma por Cristo en medio de sus ovejas. Que impregne muchas almas con el buen sabor y olor a Cristo. Que celebre la Santa Misa como lo más importante de su vida. Que celebre la Santa Misa con la dignidad que ese gran milagro de amor requiere. Que llore con el que llora y ría con el que ríe. Con ojos y almas siempre dispuestos hacia el cielo y pies bien firmes en la tierra. Quiero ser, quiero ser, ver un verdadero y santo sacerdote de Cristo. Por lo menos ahí le estoy desnudando mi alma. Y mi frase sacerdotal reza de esta forma. Amar y consolar siempre y en todo a los corazones traspasados de Jesús y de María. Ese es el párroco que le ha tocado un amigo, un hermano, un compañero. Pero uno con ustedes y entre ustedes. Queridos míos, cuando la puerca torció el rabo fue cuando yo comencé a buscar con mi querido Robert. ¿Cuáles eran los sacerdotes que habían pasado por aquí? Y veo a un padre Abraham, veo a un padre Estanislao, veo a un padre Lucas. Que tengo que decirle algo, aunque me delate la edad. Mi primer gran amigo y mi primer amigo es ese jovencito que ustedes ven ahí. Que hicimos los 10 meses de jornada vocacional juntos. Sí, Alejandro, primero que tú. Que hicimos los 10 meses, nos aceptaron el mismo día. Hicimos el pre de llamasal, prefilosofado juntos en la misma habitación. El año completo y nuestro primer año de filosofía fue, otrora, en vocaciones adultas. Viviendo al ladito como dos hermanos. Fue y es y será mi primer gran amigo en todo este peregrinar. Y cuando supe que estaba aquí, que había pasado por aquí, yo dije, bueno. Y conozco a este gigante. Tengo que decirle algo y yo se lo dije a él. Y lo digo delante del obispo. Lo único que lamento es no haberlo conocido sabiendo la valía de ser humano de ese muchachito. Y ustedes no saben lo que han hecho conmigo hoy. Es la primera vez que invito a algo mío a un sacerdote. Y la respuesta fue de fraternidad, cercanía y de amor. Ustedes han sido un bálsamo de sanación interior a mi vida. Y se lo digo con mucha alegría, con mucho gozo. Y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Cuando yo veo quiénes son estos curas que han estado aquí en esta parroquia. Yo lo único que tuve que bajar la cabeza y digo, bueno. El Espíritu Santo le habrá hablado a los dos obispos. Porque yo no puedo meterme en los zapatos de ninguno de ellos. De ninguno. De ninguno. Y no lo voy a poder hacer nunca tampoco. Pero he venido con los brazos abiertos y un corazón sediento y hambriento de estar creciendo con ustedes. Desde que ustedes me hagan mejor ser humano, mejor persona, mejor sacerdote y que yo pueda hacer lo mismo con ustedes como pueblo santo de Dios. Y decidí ponerme en mis zapatos para caminar junto a ustedes. Ensuciármelos con ustedes. Sudar junto a ustedes. E ir hasta los últimos rincones del territorio parroquial de la mano con ustedes. Llorar con ellos puestos con el que llore y reír con el que ría también. Viene un hermano, viene un amigo. Vengo con los brazos abiertos de con todo lo bueno que Dios pueda dar a todos. Pero no solo para darlo, sino para recibirlo. Y les digo a todas mis parroquias amadas. Santa Teresita, San José, Santa Rosa, San Martín, San Juan Diego. Me voy, pero me quedo. Me voy, pero me quedo. Y donde quiera que esté, que es aquí, voy a seguir siendo de cada uno de ustedes siempre que me lo pidan y así quieran. Voy a, no van a entender esto, pero quiero que un cura se ponga de pie. Que alguien me preguntó, ¿y quién es el padre fulano de tal? Entonces yo disimuladamente lo voy a poner de pie y le voy a decir, ese es el padre José Ramón Arias. Yo sé que muchos no entendieron, pero Santa Teresita y San José entendieron. Así que nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo y que Dios los bendiga. ¡Gracias! Bien, encomendamos al Padre Puerta, también al Padre Robert, en esta nueva encomienda de la Iglesia, a la Santísima Virgen María, que ella como Madre, sea siempre su refugio. Dios te salve, María. ¡Gracias! ¡Gracias! El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. San San María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Altagracia, ruega por nosotros, San Felipe Apóstolos, ruega por nosotros, que el Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu. Que Dios Padre de las luces, que iluminó las mentes de los discípulos con la luz del Espíritu Santo, los alegre con su bendición y los llene siempre con los dones de su Espíritu. Amén. Que el mismo fuego divino, que de manera admirable descendió sobre los apóstoles, purifique sus corazones de todo pecado, y los ilumine con su claridad. Amén. Que el mismo Espíritu que unió la diversidad de lenguas en una sola confesión de fe, les conceda perseverar en esta misma fe, para que puedan pasar de la esperanza a la visión plena. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. Mis hermanos, con mucha alegría en su corazón, llenos del Espíritu Santo y con María, podemos todos ir en paz. Queremos gracias a Dios. Bien, antes del canto, pues los sacerdotes suben aquí para una fotografía como un señor, y a todos los que nos visitan, les informamos que tenemos un brindis aquí a mi mano derecha. Ahí tendremos un brindis para todos. Y los sacerdotes y los familiares del Padre Puerta y un servidor, pues también nos estarían esperando por el salón parroquial que está aquí detrás. Así que, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Muchas bendiciones. Porque eres la razón de mi vida, mi fuerza, consuelo y alegría. Porque eres el amor que yo soñé, y sin ti estoy perdido y nada soy. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre y yo sé. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre y yo sé. Al mostrarme en tu presencia estoy temblando, consciente de mi nada y en fe que no... Gracias por ver el video. Gracias.